con la prórroga Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar a un lesquedo tiempo Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos pero lo están intentando El árbitro le suma 3 minutos más al partido Van y tocan y vienen, la mueven como toca este equipo Se ve que han pasado una muy buena noche Encuentran espacio para seguir jugando ¡Cara! ¡Ese es buena! ¡Otro gol y así de rápido cambian las cosas!